Bienvenidos una vez más a Entre Atletas, el podcast, esta vez a Entre Atletas Estudio, pero no puedo empezar a hablar de Entre Atletas Estudio sin terminar con decir, acá en Entre Atletas, el podcast, contamos historias que merecen ser escuchadas. Señores, qué bien se siente ahora nosotros poder contar esas historias acá desde nuestra casa, bienvenidos chicos, qué tal? Qué chévere, qué chévere poder estar en este nuevo espacio de gran logro de compartir con nosotros mismos y con el público. Claro que sí, ya tenemos unos días sin vernos, ya sea falta, ya sea falta, pero entiendo que la espera valió la pena porque este espacio meritaba un poco de cariño y bueno, yo diría que valió la pena porque esto está, como dijeron varias personas en la inauguración, entonces no tiene nada que envidiarle a ningún escenario internacional, lo dijeron por ahí, ¿verdad? Fueron opiniones de las personalidades que vinieron al día de la inauguración. Podemos ver un pequeño videíto más adelante. Sí, 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 lo que pasa es que hay un dicho que dice, hay que perderse para darse cuenta que hacemos falta. Ah, claro, también es importante. No, y vale mencionar que esto, esto es un logro, es un bebé que nació del sentimiento y el deseo de estas dos mega figuras. De todos los que vayan a pisar aquí. Exacto. Es que el deseo de Santo Domingo Este es el deseo de Ciudad Amor. Ah, no, sí, eso sí. Es el deseo de todo, esta parte que creo que es la cabina ahora mismo que pudiera, estaría abierto para toda la comunidad y aquellos que quieran cruzar el puente también. Claro, pues yo cruzo mi puente, yo cruzo mi puente. Claro que sí. Eso es fácil. ¿De verdad que me está aquí de aquel lado? Claro, eso no es nada. No, de verdad, pero esto es un logro para, no solamente para ustedes, para Ciudad Amor, sino también para el deporte, porque esto le dice a aquellos atletas que nos siguen, a la comunidad deportiva, y no solo a la comunidad deportiva, sino que aquellas cosas que nosotros hemos comentado aquí tantas veces sobre el atleta hacer es ser más que su deporte. Bueno, yo creo que esto es un vivo ejemplo de que puedes seguir alcanzando éxitos y logros, no solamente dentro de tu deporte, sino también fuera. Fuera de él, exactamente. Y que yo, yo personalmente, un aplauso, chicos. Vamos, un aplauso, apláuse. Gracias, gracias, gracias. Hay que prepararse para el futuro. Apláuse, que se lo merecen. Esto forma parte de esta transición que uno dice a veces, pero vamos a ver un pequeño video y de las figuras que nos estuvieron acompañando. Así es. Un pequeño video para recrear lo que fue la apertura oficial de Entre Atletas Estudios, es la casa de Entre Atletas y el podcast y la casa de todo aquel que tenga un proyecto de comunicación. Adelante. Gracias por estar aquí. Y hoy, Entre Atletas Estudios, abre las puertas en República Dominicana y sabemos que tendrá el mismo apoyo de todas nuestras instituciones, nuestras casas. Como bien dijo Luis, nosotros siempre nos vamos a deber al deporte. Y les deseo mucho, mucho éxitos. Y lo mejor para ustedes siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Gracias. Yo felicito a Luisito, felicito a Luguelín y te felicito a ti también, porque ustedes han venido dando pasos muy firmes. Y esto es una muestra en el día de hoy. Yo creo que esto es ser un verdadero emprendedor. Y cuando uno llega aquí, la verdad es que tenemos que sentirnos muy bien, porque esto no tiene nada que envidiarle a cualquier estudio de muchísima calidad. Así que... Una de las preocupaciones hace unas décadas era qué pasaba con nuestros atletas después que terminaban su corta vida deportiva. Qué ocurría con ellos. Muchos desaparecían. Jamás sabíamos de ellos. Y encontrarse de un tiempo a esta parte con atletas que nos brindan este ejemplo de esta noche. De que después de su vida útil como atleta, encuentran un camino para seguirle aportando al deporte a través de iniciativas tan fundamentales como esta, nos llenan de orgullo. Así es que yo termino diciéndoles que me siento muy orgulloso, muy orgulloso del trabajo que ustedes están haciendo y los felicito de corazón. Luis me escribe y me dice, Luguelín, tengo un proyecto. Que primero era Entre Atletas, el podcast. Entonces cuando entro en Entre Atletas, el podcast, que Luis me da la oportunidad de estar en el proyecto, ahí me sale y les digo, acá, porque nosotros no hacemos un estudio y fabricamos nuestro propio espacio en el cual podemos brindar oportunidades a otros atletas también y que también los atletas se entiendan, que el atleta dominicano no entiende, la importancia de la comunicación. La importancia es que es comunicar, la importancia es que tiene este micrófono. Esa importancia, yo le doy la gracia hoy a Luis, que fue quien me enseñó la importancia de lo que es la comunicación. La verdad que sí. Y dijimos, bueno, vamos a regresar pero en grande. Dice yo a los muchachos, vamos a regresar en grande. Y pensábamos en una cabina. No sabemos que iba a ser tan grande. Pensábamos en una cabina. Creo que es un momento de seguir creciendo, es momento de seguir aportando en el ámbito de la comunicación, como lo hemos hecho en la parte deportiva. Me preguntan siempre si fue que se acabó el deporte. Dediqué un tiempito. Dediqué un tiempito. Y nada, pues muchísimas gracias. Recuerdo yo que nos reunimos en un restaurante. Un café. Un café. Y le dije, señores, tengo esto. Vuelvo y le digo de nuevo, háganse de cuenta que vamos a gatear. No existe Luisito Pie, no existe Lugarín Santo. Porque si nosotros creemos que es Luisito Pie el que hizo todo, habrán decepciones. Vamos a hacernos cuenta que somos cualquiera, vamos a gatear. Poco a poco vamos a gatear y luego vamos a caminar. Y cuando empezamos a caminar, todos verán los pasos. Pero no nos desesperemos. Y así inició esa historia de empezar gateando. Y entendemos que hoy todavía estamos gateando porque vamos a gatear en otro espacio y para seguir caminando. Y contar con el respaldo de ustedes, este gran apoyo, es muy significativo. Bueno, acá terminamos de ver este pequeño corte donde salían las figuras que nos acompañaron, figuras de peso. Agradecer de manera muy especial también a los miembros de la prensa que nos brindaron ese respaldo, que siempre respaldan al atleta. Uno dice, los cronistas deportivos, periodistas que siempre nos brindan ese gran apoyo. Y también desde la Embajada de Francia. Ay, sí, nuestra querida Sandra. Sí, Sabrina, Sabrina estuvo con nosotros. Sí, Sandra le dijiste de cariño ya. Verdad, ya, siempre que es Sandra. Sí, y estuvo con nosotros y brindándonos ese privilegio de poder compartir con ella a Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo y también quien estaría al frente de la delegación dominicana con ir a París 2024, quien es el encargado de, vamos a decir, no encargado, sino el responsable de todo este proceso de nuestra delegación con ir a estos Juegos tan importantes. Y no solamente estuvo él, sino también su hermano, estuvieron amigos muy cercanos como Zacaria Bonat, herallista de plata en Juegos Olímpicos, que es para nosotros un privilegio, un gran honor. Estuvo también Fran Diel Gómez con nosotros y otras figuras. Agradecer de manera muy especial que este día tan especial para nosotros estuvieron acá con nosotros, acompáñanos. Pues en las imágenes acá se ha podido ver, presenciar quienes estuvieron con nosotros, apreciar quienes estuvieron con nosotros. Luellen, ¿qué tal te pareció este lanzamiento, la acogida de todos y este gran respaldo que empezamos a recibir de los medios para proyectar este nuevo logro? Realmente me he sentido muy contento, muy feliz de que no solamente en el deporte la prensa se haya hecho eco de nuestras hazañas, sino también fuera del deporte que la prensa se haya hecho eco y de que haya venido la prensa apoyar el lanzamiento. Y me encantó muchísimo todo. Bueno, dicho esto hay que dar un paso porque tampoco vamos a hablar de Entre Atletas Estudio. Ya todos saben dónde está ubicado. Estamos ubicados en Ciudad Van Bosch, en la Plaza Trinitaria, el local M14. Acá suben y dicen van para Entre Atletas Estudio y estaremos a su disposición para en el próximo día poder grabar sus contenidos con nosotros. Y apreciar esta cabina que para muchos es una de las más hermosas del país. Y nosotros con orgullo recibimos los halagos. ¡Ay, ay, ay! Hablemos del panorama del deporte dominicano, cómo va el deporte, cómo va avanzando, los últimos logros alcanzados por los atletas dominicanos y también estos grandes pasos que han dado los dirigentes del deporte. Tanto aparte del Comité Olímpico Dominicano, Creso, el Ministerio de Deportes y ahora con un gran aliado de la Embajada de Francia. Así es. Que está proyectar a los atletas clasificados con miras a París 2024. Para nosotros es muy brillante. Actividades donde estarían promoviendo cada uno de sus atletas con pequeños videos. Video muy hermoso donde hablarán de su experiencia, lo que han ido o qué esperan encontrar en París. Y es proyectarlo. Porque es una oportunidad de que el pueblo dominicano conozca quiénes son los clasificados, quiénes los estarán representando estos Juegos tan importantes. No solamente los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Panamericanos. Se hizo un buen trabajo también, creo que, de cobertura. Una muy buena promoción. Y ahí estuvimos también cubriendo Juegos Panamericanos. Y creo que los Juegos Olímpicos también, con este proceso, con la Embajada de Francia, marcaron un antes y un después en el deporte dominicano. Algo que siempre decimos es importantísimo hacerlo, que es proyectar a los atletas. Y me gustaría la opinión de ustedes con respecto a este gran trabajo que está haciendo la Embajada de Francia, Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano y Creso. Pequeños videos para promover todos los clasificados. Bueno, yo creo que es una idea magnífica, porque en el centro del alto rendimiento están los atletas. Si nuestro país no conoce a sus atletas, ¿cómo sabe a quién va a apoyar? Exactamente. ¿Cómo sabe a quién va a aplaudir? Fuera de, claro, los deportes ya más conocidos y más populares. Pero yo creo que es sumamente importante, porque estos atletas que tienen la oportunidad de hacer esta gran hazaña, no solamente para ellos, como persona, como meta personal, como objetivo, sino también como meta para este paisito que es tan chiquitico, pero tan freco. Entonces, al tú propagar estas posibilidades, tú no sabes quién está escuchando. No solamente es un tema de, mira quién te va a representar para que me apoyes, sino mira quién te va a representar para que te inspires. Exactamente. Tú no sabes, tú no sabes qué niño está viendo, por ejemplo, el veterano tirador Eduardo José Lorenzo, que estuvo, clasificó recientemente a los Juegos en un evento que se hizo aquí, el Campeonato de las Américas de Tiro al Plato, en el campo del Tiro del Higüero. Tú no sabes quién, o sea, vamos a mencionar a los clasificados más adelante. Me sorprendí, pero... No, 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 está bien. No te preocupes. Adelante, adelante. No, pero entonces yo entiendo que a la persona que tuvo la iniciativa con algo tan pequeño como una producción de videos, que bien nosotros sabemos que aunque es mucho trabajo, pero se puede hacer en poco tiempo, sin quitarle tiempo de entrenamiento al atleta, con una muy buena logística, puede tener un efecto a corto, a mediano y a largo plazo. Exactamente, sí. Así que para mí, una iniciativa excelente y espero que sea la primera de muchas de las que veamos de aquí, hacia no solamente las Olimpíadas, sino que sea el inicio de una nueva forma de propagar el deporte de rendimiento en nuestro país. Mira, yo creo que es una muy buena oportunidad para que el atleta sea visto por todos los dominicanos. Porque a mí antes me daba una penita, porque yo iba por la calle y me decía, ¿cuándo te vas a competir? ¿Cuándo vas a competir Luisito, los muchachos y las reinas? ¿Cuándo vas a competir? Pero ahora, con esta iniciativa, ya el público fuera de la calle no va a tener que preguntar cuándo vas a competir. ¿Por qué? Porque ya viene un Juegos Olímpicos, se le está dando promoción, los atletas están acudiendo a apoyar esa promoción que le va a servir de provecho a ellos mismos. Y creo que es una muy buena iniciativa y también espero que mis compañeros les saquen el mayor provecho a esta oportunidad. Porque es una oportunidad de darse a conocer a todos los dominicanos, pero también a todas las marcas de la República Dominicana. Sí, y esperamos que las marcas se sumen también a una campaña tan importante como esta. Y no solamente dar a conocer a nuestras glorias como ir a los Juegos Olímpicos, sino también apoyar a nuestras glorias como ir a los Juegos Olímpicos. Vale resaltar o también agregar en estas palabras a aquellos que han ido clasificando en este proceso. Hablar también de Luis Miguel Sosa, lucha olímpica. No es una simple clasificación. Tenían desde el 2004 sin clasificar a Juegos Olímpicos. Y pues es una nueva oportunidad de que Lucha Olímpica esté en el escenario olímpico, representando a la República Dominicana como ellos siempre lo han hecho dignamente y con esa gallardía, ese honor y ese gran entusiasmo que lo lleva a representar a nuestra patria. Y felicidades a Luis Miguel Sosa de la Lucha Olímpica. Muchísimas felicidades, la verdad que sí. Así que ya hoy día tiene su boleto y está tranquilito, esperando pues que pasen los días y llegue París 20-24. Esperemos que más luchadores se sumen. Ya en estos Juegos Olímpicos, pero en los que vienen. Claro que sí. Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos el veterano tirador Eduardo José Lorenzo. Este evento se hizo aquí el mes pasado. Fue el Campeonato de las Américas de tiro, como mencioné. Y él agarró la última plaza disponible. ¡Págata! Entonces, mira que el tiro al plato no es un deporte que nosotros, que se hable mucho de él. No. Pero eso no significa que el hecho de que no sea tan popular a nivel de hablar sobre el deporte, no significa que sea menos importante. Por eso es que es tan importante lo que está pasando ahora mismo con estas pequeñas cápsulas, con esta pequeña campaña que están haciendo con los atletas. Porque aquel que no sabe qué es tiro al plato, va a ir a averiguar. Sí, sí. Va a ir a averiguar, se va a alimentar, no de cualquier persona, sino de un veterano en el área. Entonces, tú no sabes quién lo puede empezar a practicar. Claro. Exactamente. O sea, yo para mí eso está fabuloso. También clasificada está María Moronta en boxeo. ¡Claro! La clasificación, oye. Excelente. La verdad que sí, sí. Yo me sentí muy contento con esa clasificación. Una chica que había luchado mucho para llegar a estos Juegos Olímpicos. Y la verdad que cuando vi la noticia me sorprendió mucho verla clasificada. La verdad que sí, me siento muy orgulloso de esa clasificación. Ya con María Moronta en boxeo tiene dos clasificados. Un masculino y un femenino. Un femenino, sí. Y de boxeo siempre se ha esperado lo mejor en Juegos Olímpicos. Adiós, Félix. Sí, recordar que boxeo tiene dos medallas olímpicas. Y cuando se habla de Juegos Olímpicos, hay que recordar aquella medalla olímpica histórica en 1984 de Pedro Julio en Olasco. La primera. La primera bronce. Y también aquella histórica, el primero oro de boxeo y segundo oro para la República Dominicana. Juegos Olímpicos 2008, Beijing. De los puños de Félix Manuel Díaz Guzmán. De tu amigo y hermano Félix. Pero mira, para creas que es tan amigo, hermano, que me sé sus dos apellidos y dos nombres. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no me lo sabía completo. No. No. Félix Manuel Díaz Guzmán. Deja que lo vea, le voy a decir, Félix Manuel. Y como que no se voltee, tú eras, ay, Félix Manuel, ya tú sabes. Díaz Guzmán. No, definitivamente. Tiene el apellido de otro gran boxeador. Así es. Claro, Joan Guzmán. Primer campeón panamericano de República Dominicana. ¿Qué pasará con Joan Guzmán, el pabellón de la fama? Sí. Eh, Joan Guzmán hay que sentarlo acá. Sí. Él quedó cuando... Yo se lo comenté. Si no estás viendo. Claro que sí. Era que en los comentarios siempre piden a Joan. Sí, bueno. Sí, sí. Es que tú has visto, o sea, tú has visto video de Joan boxeando. Una bestia. Eso es como que tú no sabes hasta para lo que no tenemos ese vasto conocimiento. Sí, sí. Tú te quedas como que, ¿qué es lo que está pasando? Pero la última vez que hicimos el comentario, yo le escribí personalmente y me dijo, desde que vuelve y baje, porque él reside en Nueva York, que no haya un gimnasio, él continúa siendo inspiración para muchos jóvenes, pero sí, quedó pendiente con mucho cariño que desde que bajara a República Dominicana se sentaría con nosotros, porque ahí sí hay una gran historia que merece ser escuchada. Así es. Excelente, pues Joan Guzmán tiene el compromiso, no solamente un compromiso para venir a una entrevista, sino es un conversatorio entre atletas que siempre te han admirado, atletas que te hemos admirado, respetado, y que para nosotros sería un gran privilegio sentarnos contigo para escuchar de manera directa tu historia, historia que ya hemos conocido, porque las hojas que has escrito, quedaran ahí plasmadas para la historia. Hay que mandar ese corte, pues si con eso tú no te motivas a tomar un vuelo y venir. Yo me imagino, yo me estoy imaginando la cara cuando él te vendo esto, la cara de Joan en ese momento. Y mira que él siempre comenta todo. Sí, él siempre está pendiente, él está pendiente. Es una gloria del deporte dominicano. Súper, excelente persona también. Continuamos hablando, Camil, no sé qué tienen las chicas de voleibol. Oh, de todo un poco. Miren, estos días, este fin de semana, bueno, no sé cuándo saldrá, pero del 20, te voy a decir ahora mismo exactamente, porque hay dos eventos de playa cercano. Ok. Tenemos del 22 al 24, o sea, este fin de semana previo a Semana Santa, el Volley Circuit. Esto es un evento de playa que ya va a su segunda edición este año. Tienes muchos premios, creo que la inscripción ya se cerró. Se estará celebrando en Guibia, o sea, esa es parte del fomento del voleibol de playa local, que gracias a Dios tuvo tanto éxito el año pasado, que vuelve este año con su segunda edición. Ojo Bonitos, ¿participará? Ojo Bonitos está en Perú, pero yo le voy a preguntar. Ojo Bonitos participará entonces, ok. Por favor, ponme un clip ahí de aquí en que le dice Ojo Bonito. No, Ojo Bonito, no, porque Ojo Bonito es el apodo. Yulibel, Yulibel, nuestra querida Yulibel, una gran exponente de voleibol de playa. Pero, el voleibol de playa no se acaba ahí. Del 24, si mal no me recuerdo, el fin de semana de arriba tendremos un evento, un, una, ¿cómo? Déjame ver, ¿cómo sería? Bueno, tenemos un evento internacional de voleibol de playa aquí, que es una pata, como le dice uno, de la Norseca. Ok. Entonces, las personas que organizan Volei Circuit, que entre ellas está nuestra querida Betania de la Cruz, Elizabeth Rubio, se han unido a Milagros Cabral y juntas van a hacer lo que es auspiciar este gran evento, no solamente local, pero también internacional. Van a ver jugadores de Estados Unidos, de las islas. Entonces, van a ver dos fines de semana llenos de voleibol aquí en República Dominicana. Así que, el que no se va de fin de semana, la mamá tiene que darse cita en Guivia y ahí se estará jugando voleibol. Y, de paso, tendrán a esta belleza, persona, participando. Si me escuchan por ahí, no se asusten, que soy yo. Tendrán a la persona, tendrán a la persona. Ay, entonces, pero espérate, ¿tú no me quieres saber qué más hay por ahí? Sí. No, sí, pero digo que tendrán a la persona. ¿A la persona? Sí, a la persona. A la persona, ¿verdad? Ok. Bueno, la belleza también está así. Claro, tú sabes. Entonces, pero no, mira, entonces, también el mes que viene, voleibol tiene su reclutamiento masivo. El año pasado lo hizo, en la fecha creo que fue febrero, donde, uf, asistieron más de dos mil niñas buscando con la esperanza de ser reclutadas, cumplir los requerimientos para poder entrar al proyecto de selecciones nacionales. Y este año volvieron y abrieron las puertas para en abril, pues, hacer nuevamente este evento y ver quién entra por las puertas del pabellón de voleibol a ver qué oportunidad se le ofrece a estas niñas soñadoras de nuestro país. Así que yo espero de verdad que den pie con bola porque hay tantas niñas que quieren jugar y a veces no tienen la oportunidad o el medio. Entonces, esto es una cosa que dicen, abre la puerta a todo el mundo, claro, dentro de una edad, creo que es de 11 a 14 años, entonces le van a abrir la puerta a todas estas niñas y le dicen, ven, ven y pruébate, a ver qué pasa. O sea, que yo sé que van a ir miles y miles de niñas y, claro, está, ya las reinas iniciarían su evento con la BNL en mayo. Así que voleibol en estos días está, hay mucho movimiento. Movido, movido, movido. Hay bien movido, bien movido. Luis, pero también tenemos un clasificatorio de taekwondo en estos días. No, claro, antes de previo al clasificatorio, el país estaría recibiendo a los mejores atletas de América, donde estarían, irían siendo albergados en el albergue olímpico. Señores, qué bien está el albergue olímpico. Qué bonito. Sí, 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 muy cuidado. Muy cuidado, muy bonito. Sí, sí. Felicitar a quienes están al frente del albergue olímpico, creo que ahora mismo el Ministerio de Deportes tiene una, no sé si el Ministerio, el Comité Olímpico, pero quienes están dirigiendo el albergue olímpico, permítame decirle, muy bien, está la altura para recibir a cualquier delegación, cualquiera disciplina deportiva internacional, sin importar los atletas que compongan esa delegación, periodistas olímpicos, panamericanos, mundiales y demás. Pues, dicho esto, la Federación Dominicana de Taekwondo estaría desarrollando del 1 al 9 su campamento con mira a los Juegos Olímpicos, clasificatorios Juegos Olímpicos. Bueno, les serviría también para los Juegos Olímpicos, a quienes ya clasifican esa base de entrenamientos, les quedaría acá. Entonces, del 1, del 1 de abril al 9 de abril, estaría el campamento. Perfecto. Del 9 al 11 estaría el clasificatorio olímpico acá en República Dominicana, histórico. Primera vez que la Federación Dominicana de Taekwondo organiza un clasificatorio olímpico, que para nosotros es un honor hablar del turismo deportivo, las disciplinas como voleibol que ha organizado también, clasificatorio olímpico, traer a los mejores atletas de América acá a nuestra tierra, nada más decir que el deporte es el mayor promotor del turismo en el país. Son atletas que vienen, no solamente que llegaron los atletas, sino son todos esos países dando seguimiento a sus atletas, un seguimiento a sus atletas con miras a unos Juegos Olímpicos. Quiere decir, la cobertura, la prensa de cada país que le está dando seguimiento a sus atletas, pues República Dominicana sería sede de un clasificatorio histórico acá en la disciplina de Taekwondo. Luego, pasado el clasificatorio, sería paralímpico también. Sí. Sí, resaltar que sería paralímpico también. Pasado al clasificatorio, entonces entra el Open del 12, creo que del 12 al 14, el abierto Santo Domingo Open, ahí estarían compitiendo todos los atletas para sumar puntos, para llegar a una mejor posición a los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que la Federación Dominicana de Taekwondo tiene un gran reto y sabemos que como los demás eventos lo han asumido, lo han hecho muy bien y con notas sobresalientes, sé que lo van a hacer. El pasado Campeonato Panamericano de Taekwondo, la Federación Dominicana de Taekwondo organizó en Punta Cana, bueno ahí participé, Campeonato Panamericano, histórico, todavía se habla de la organización, de todo. Me siento orgulloso porque cuando los atletas te hablan, eso se siente bien, como también te sentirías mal, sí te dicen mal. Y creo que hasta ahora la federación le ha ido bien, no es porque sea mi federación, sino que si estuviera mal está mal. Bueno, lo ha hecho muy bien y organizaron los Juegos Centroamericanos, ¿ustedes vieron la calidad? Sí, eso te iba a decir que para la pata, la subsede. Sí, sí, lo han hecho muy bien. Yo estuve presente, yo me acuerdo que le decía a Alejandro, wow, pero ¿y dónde estábamos? O sea, a nivel, el escenario estaba todo bien, o sea, se veía la calidad de un evento internacional. Entonces, yo lo único que sí espero que fuera de nosotros mencionarlo e invitar a las personas que apoyen es que también la federación se dé la tarea de propagar ese mensaje, esas fechas. Porque yo recuerdo que el año pasado mi tío me llamó y me dijo, pero ¿y por qué tú no me dijiste para llevar a tu primo? Porque tú sabes que tu primo le gusta el té cuando... Y yo en verdad no atina en ese momento, pero yo creo que ya como sabemos el nivel de organización que hay, que lo único que falta es que la gente vaya y apoye. Yo creo que, bueno, no sé, siento que la publicidad está un poco lenta. Se lo hizo la externea al presidente de la federación. Está un poco lento. Sí, está un poco lento, porque hace rato debimos romper con todo. Pero yo entiendo que la estrategia que tienen ha de ser muy buena, porque detrás de toda esa estrategia están dos grandes amigos. Están nuestros amigos, está primitivo, los primitivos, vamos a decir los primitivos. Y sé que la estrategia ha de ser muy buena. Sí, están detrás de todo. Pero siento que hay que empezar a romper y a visitar medios y demás. Más decir que el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Ingeniero Miguel Camacho, también estará al frente de la delegación dominicana con miras a París 2024 y él estaría siendo entrevistado acá para dar detalles de todo. Del tema. Sí, detalles en sentido general de cómo se prepara el país con miras a París 2024. ¿Qué tenemos, Lúqueline Santos? Bueno, para el calendario de atletismo de la primera parte del año, tenemos que el clásico más esperado de República Dominicana. Digo más esperado porque todo el mundo habla, desde que llega enero habla. Se tiene que ser el Isaac Ocándola. Claro que sí, claro que sí. El clásico más esperado ya con cuatro años, sin interrumpidos, haciéndose allá en Bayaguana. La verdad que es un evento esperado por todas las asociaciones de atletismo de todos los atletas para abrir su temporada en ese clasificatorio. Marilady compite en ese clasificatorio. Esta vez no va a participar. Entiendo que sí. No, mira, bueno, Marilady y su entrenador y unos cuantos compañeros están en Castellón de la Plana en España entrenando a la fecha. Me dice que se quedan allá por un tiempito. Pero en ese clasificatorio fue que Marilady corrió por primera vez cuarenta y nueve segundos. Ah, por ciento. O sea, que tiene... En el primer clasificatorio que se hizo, que fue... El clásico. No, fue para los Juegos Olímpicos 2021, Tokio 2021. ¿En el 2021? En el 2021, exactamente. Ahí fue que Marilady corrió por primera vez y hizo la marca para los Juegos Olímpicos en cuatrocientos metros, porque ahí fue la primera vez que pudimos ver a Marilady corriendo un cuatrocientos metros, porque su evento oficial antes era cien y doscientos. Sí, claro. Después de eso ya viene ya lo que sería el... En uno de los eventos también muy grandes de Revolución Dominicana, que es el clásico Félix Sánchez también. Uy. Un evento, o sea, un evento ya esperado por todos. Uno de los primeros eventos internacionales de Dominicana que se hace en Bayaguana también. Ahí en la pista de... La pista que lleva mi nombre. Sí, sí. No, no, por si la moja, humildemente. Humildemente. Y la verdad que... ¿Cómo se llama la pista de Bayaguana? Lule en Santos. Ok, no. Señor, yo estoy sentada con... Ok, wow. Y ya este... Lo que sería la... Una de las primeras etapas de la Live Moli de Doha en mayo. Y ya veríamos a unos cuantos dominicanos participando en esa dimensión. Qué bien. ¿En qué fecha es el Isaac Ogando? El Isaac Ogando es ahora en marzo, el 23 de marzo. O sea, este fin de semana. Bueno. Este fin de semana. El 23. Exacto, el 23. Y el clásico de Félix Sánchez. El clásico de Félix Sánchez ya sería en mayo 11. Bien. Ah, bueno, hay tiempo, suficiente tiempo, definitivamente. Bueno, hay actividad, pero también tenemos a nuestras pesistas ahora mismo afuera compitiendo. Se están preparando. Bueno, están en Aravacó ahora mismo nuestra querida Yudelina, Chris Meri, Beatriz y Dayana porque se están preparando para ir al campeonato que será en Tailandia. El campeonato se celebrará del 31 de marzo al 11 de abril en Tailandia y allí estarán ellas luchando por su clasificación. Creo que es la última oportunidad que tienen, si mal no recuerdo. Ahora mismo entonces ya recordamos que ya están en Aravacóa preparándose para entonces salir a Tailandia para ver cómo les va en ese evento. O sea, vale, está de más mencionar la suerte que les deseamos porque son cuatro mujeres que han representado a nuestro país dignamente cada vez que han podido. Entonces no tenemos duda de que van a lograr seguir haciendo, bueno, haciendo historia para el deporte de nosotros y lograr las clasificaciones pendientes ya en este evento. Hablar antes de terminar el listado de los clasificados, está el equipo de fútbol ahora mismo clasificado para Paris Vende 24, Alexander Ogando en 200 y 400 metros, Marilady Paulino en 400 metros, Las Reinas del Caribe en voleibol, claro está, Nin, Audris Nin Reyes clasificado en gimnasia, también está clasificado, clasificó en los Panamericanos también al igual que Nin Reyes, Junior Alcántara, boxeo, y está, bueno, se dice que está a la espera, Jonathan Rubalcaba, como que está clasificado, pero hay que esperar el corte ya de, que salgan, ok, pero ya, según me dicen, él entra, está clasificado. Y también... Yo me estuve preguntando a estos muchachos, que están como entre los primeros, son 30, y están entre los primeros 20 y algo, y esto está entre los 17 más o menos. Y también está clasificada, Ivonne Lozos, que Ivonne es dos veces campeona, bueno, dos veces medallista en Juegos Panamericanos, dos bronce tiene, y también campeona en Juegos Centroamericanos, y el clasificado reciente también Luis Miguel Pérez en lucha y Moronta en boxeo. Para que le den seguimiento a sus atletas, ese gran seguimiento con Mirazad. No podemos irnos sin mencionar que también a los fanáticos del ping pong, del tenis de mesa, perdón, para que va, no, no, no me acribille. ¿Cómo que ping pong? Ping pong, ping pong, cómo son las cosas del amor. No, para los fanáticos del tenis de mesa se va a celebrar aquí del 16 al 21 de abril el campeonato del Caribe en el Parque del Este de Santo Domingo. Ese es un evento que en el 2017 nuestra querida Eva logró cinco medallas de oro, entonces esperamos, le auguramos mucho éxito no solamente a ella, sino a todos los representantes de la República Dominicana, y es otro evento más para que en estos días el pueblo vaya y apoye a sus atletas. O sea, que deporte olímpico hay en estos días por un tubo y siete ya. Así es. Excelente. Si lo estabas viendo, ahí lo tienes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Entre Atletas, el podcast en Entre Atletas Estudio. Agradecer de manera muy especial a Seaboard, Energía Limpia, por formar parte siempre de esta mesa, y también agradecer a Banreservas, el banco de todos los dominicanos, por estar Entre Atletas. Y a ustedes muchísimas gracias por el respaldo, muchísimas gracias por suscribirse, los que sabemos que ya se han suscrito, y los que no lo han hecho, adelantamos el agradecimiento porque sabemos que lo van a hacer. Compartan este contenido de valor con sus amigos, seres queridos, y también con aquellos que no se llevan muy bien, aquel vecino, díganle que esa sería la rosa, que daría el contraste al amor y a llevarse muy bien. Si usted le comparte este al vecino que usted no se lleva muy bien, le aseguro que la relación se va a fortalecer. Señores. Y muchísimas gracias, no olviden compartir, suscribirse, y darle a la campanita. Será hasta una próxima. Chau, chau.